Señoras y señores Yo tengo amores, no lo puedo negar Yo tengo amores, no lo puedo negar Con una muchacha aquí en la capital Con una muchacha aquí en la capital Ella es muy buena, eso lo reconozco Ella es muy buena, eso lo reconozco Pero su familia es casi un negocio Pero su familia es casi un negocio Ahora señores, presten mucha atención Y escuchen bien lo que eres de esta canción Y escuchen bien lo que eres de esta canción Tengo un problema con la vieja y con el viejo Tengo un problema con la vieja y con el viejo Y con estos muchachos que me tienen hasta el cuello Y con estos muchachos que me tienen hasta el cuello Ya estoy cansado, ya no quiero seguir Ya estoy cansado, ya no quiero seguir Con estos muchachos que me tienen hasta aquí Y con estos muchachos que me tienen hasta aquí De tanto de mí, de tanto de mí, de tanto de mí Y como pides De tanto de mí, de tanto de mí, de tanto de mí Cuando yo estoy muy quitado de puya Cuando yo estoy muy quitado de puya Viene la vieja y me lanza una puya Viene la suegra y me lanza una puya Quiero café, quiero café, quiero café Quiero café, quiero café Oye, pero qué problema compadre ¡Suscríbete al canal! Cuando yo estoy casi llegando a casa Viene mi cuñado y me pasa una carta Que dice mi hermana que le preste dos besos Y cuando tú vuelvas lo devuelve con besos Y esa familia me va a borrar ¡No! ¡No! ¡No!